En esta semana seguimos avanzando un poco más, imaginándonos este itinerario que hemos emprendido con nuestro curso de lectura orante. Y damos un paso más para ir profundizando y queremos interiorizar especialmente, como les había anunciado, en la carta del monje Guido y algunas pinceladas acerca de los padres de la iglesia. Ojalá que ustedes lo puedan profundizar mucho más, pero vale la pena y ustedes tienen como material complementario la carta completa del monje Guido. Decirles que propiamente la sistematización de la lectura orante se le debe a este monje que proviene por allá del año 1150, después de Cristo, en el siglo XII, lo que es la sistematización, o sea, esos cuatro momentos, en esa visión que tiene este monje, que después comparte en esta carta que le escribe a uno de sus hermanos a Gervasio, él toca ahí esos cuatro peldaños, esos cuatro escalones, y él como que tiene la experiencia, esa visión de una escala, de una escalera que unía el cielo y la tierra, en esa visión. Son cuatro, él va a decir cuatro peldaños, pocos, pero llevan al cielo, unen al cielo con la tierra, la tierra con el cielo. Y va a desarrollar estos momentos en su carta, y él dice el primer peldaño, mi querido hermano, consiste en la lectura, la lectura, la lectura que es el estudio asiduo de las escrituras, pero dice, hecho con espíritu atento, la lectura. Aquí viene, son momentos que vamos a poder contemplar más adelante, pero la lectura implica de verdad un gran esfuerzo. Pienso que es el punto más complicado de la lectura orante, la lectura, pareciera lo más sencillo, pero no, es más, muchas veces se hace mal este momento. Este monje, Guido, va a decir la lectura que se ha de hacer con espíritu atento, pocas palabras, pero con gran contenido. No profundizo en hechos, lo vamos a hacer al final, el último peldaño de este itinerario que nos lleva a los pasos propiamente de la lectura divina. Aquí les estoy compartiendo lo que es un poco la carta de este monje, Guido II, entonces ya decimos, la sistematización se debe a esta visión, a esta luz de lo alto. Pero recopilando, sabemos que Orígenes ya empleaba el término de lectura orante, cuando platicaba con el pueblo de Dios en sus homilías. Y el monje continúa en su carta al desarrollo y dice, el segundo peldaño es la meditación. El primero, la lectura, el segundo, la meditación. Y en cada uno de estos momentos, este monje se explaya. Ustedes, vuelvo a repetir, van a poder ver esos momentos que son muy interesantes, me encanta esa carta. Y que ustedes la tienen completa en el material anexo. Y él dice, la meditación, que es la actividad diligente de la mente que con la ayuda de la propia razón, busca, busca el conocimiento de la verdad oculta. Una breve definición sobre la meditación. Aparece entonces también ese esfuerzo de parte de quien se acerca a la palabra siguiendo estos pasos. La meditación no es sentimentalismo entonces. Es más bien búsqueda. Implica muchas veces salir de uno mismo. Y dejarse interrogar, encontrar por el otro. La meditación entonces es esa reflexión diligente. O como dice el monje, es actividad diligente de la mente. Para encontrar lo que queda allí, lo que hay allí oculto. La palabra de Dios no nos revela todo a una primera pasada. Hay que pasar y pasar una y otra vez. Entonces es el segundo escalón que señala este monje. El tercer escalón, dice, es la oración. La oración viene a ser el tercer escalón. Lectura, meditación, oración. La oración, este monje va a decir, es el impulso ferviente de la mente, de la mente, del corazón hacia Dios. Se eleva hacia Dios. La oración, algunos santos nos han hablado muchísimo de la oración. Sabemos que la oración es hablar con Dios. Hablar con Dios, dialogar con Él. Hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama y que es el amor de los amores. La oración, entonces, y en esa oración el monje aconseja que hay que pedirle a Dios que aleje los males, los males, todo aquello que sea una amenaza y que conceda todas las cosas buenas. Oramos en el embolismo de lo que es el Padre nuestro en cada Eucaristía. Le pedimos que nuestro corazón entre en ese estado de serenidad, de armonía, que podamos tener esa armonía. La oración nos armonía interior y exteriormente. Sigue el monje señalando estos peldaños, estos pasos de esta escalera y dice que el cuarto peldaño es la contemplación. La contemplación. Así tenemos ya los cuatro peldaños que nos presenta la carta de este monje Guido. La contemplación. Tenemos la lectura, tenemos la lectura, tenemos la meditación, la oración y la contemplación. La contemplación. La contemplación. Entonces nos lleva a nosotros ya a las alegrías, a contemplar y a vivir las alegrías del corazón de Dios, a gustar de las dulzuras de Dios. El hermoso Salmo 33. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean. Contemplar, gustar el corazón de Dios. Contemplación, que tampoco es ese estado de ensimismamiento. No. En los pasos que llevamos años proponiendo desde la Comisión Nacional, de la Conferencia del Uruguay, ponemos contemplación y acción. Porque de cada contemplación, es decir, de cada lectura orante, cuando llegamos al encuentro con el Señor, ciertamente que brota el deseo más sincero de compartir con otros las maravillas que encontramos en Dios. El monje Guido, entonces, a nosotros en esta gran obra, que durante muchos años estuvo oculta, prácticamente perdida, pero que ha vuelto a la Iglesia y que se ha convertido en patrimonio espiritual, no sólo de las comunidades de vida contemplativa, de los religiosos o religiosas, de los que llevan esta vida apartada del mundo, sino que es para toda persona, para toda persona. La lectura orante no es cuestión de monjas o curas, no es cuestión de unos pocos. es algo que Dios lo da a todos y que la Iglesia insiste en que todos los fieles practiquen la lectura orante. Así que la carta del monje Guido, ustedes la deben de leer, pero también de estudiar, que se puedan deleitar con ella, porque vale la pena. Y la otra propuesta, la que vamos a profundizar esta semana, es esa mirada a los padres de la Iglesia, porque me parece que no podemos nosotros privarnos de ninguna manera. En el encuentro con la Palabra de Dios, no podemos privarnos de la experiencia y del testimonio de estos santos, de los padres. Algunos preguntarán qué querrá decir el Padre César, quien les habla, cuando dice Padres de la Iglesia. Se llama Padres de la Iglesia a un grupo de pastores y servidores eclesiásticos. Y ahí encontramos obispos, en su mayoría, algunas personas que de verdad se dejaron transformar por el Señor, laicos, que vivieron en tiempos muy próximos a los apóstoles, los primeros siglos, como se llama, del cristianismo. Y que ellos, por su vida, por su doctrina, por todo lo que conformó la vida de estas personas y de estos santos, se convirtieron para las generaciones posteriores, para la posteridad, en modelos que nosotros hemos de estudiar y de procurar también imitar y vivir. Entonces, todo el conjunto doctrinal sirve para nosotros hoy en faros que iluminan nuestra vida. Los Padres de la Iglesia, de manera sencilla, entonces, aquellos que vivieron en los primeros siglos del cristianismo, pero que, enriquecido con la doctrina de los apóstoles y con el ejemplo más genuino de los cristianos, se dejaron guiar por el espíritu del resucitado. Y así, tenemos muchos Padres de la Iglesia, ellos, sin ninguna duda, hicieron de la Palabra de Dios su fuerza, su guía, su sostén. Podemos decir que edificaron sobre la Palabra, sobre la roca firme que es Jesucristo. Jesucristo, palabra última y definitiva de Dios Padre para la humanidad. El testimonio de los Padres de la Iglesia. en todos encontramos muchos pensamientos escritos, elogiando, recomendando la Palabra de Dios, la Palabra Santa. Para ellos, no había ninguna duda de que la Palabra constituía el tesoro más grande del que debían de alimentarse y el que debían de ofrecer a todos los hermanos con los que ellos compartían la vida, compartían su ministerio. Y dentro de estos Padres de la Iglesia, siempre, en nuestro caso, no podemos dejar pasar en alto a San Jerónimo. San Jerónimo siempre va a merecer, cuando hablemos de lectura orante, un párrafo aparte. Porque San Jerónimo fue, como todos, un enamorado de la Biblia. Pero él tuvo esa gracia, tuvo ese don de hacer que la Palabra fuera asexible a muchos cristianos que en esa época ni podían tener acceso al griego ni conocían muchas veces más que la lengua nativa o un poco el latín. Y él traduce del griego al latín la Sagrada Escritura. y esto permitió para muchos una riqueza porque pudieron acceder a los textos sagrados. San Jerónimo, conocido como el patrono de los biblistas, cuya fiesta celebramos el 30 de septiembre, también una de las razones por las cuales desde hace muchos años y en muchos países septiembre la Iglesia lo ha dedicado especialmente a la Biblia, septiembre el mes de la Biblia. Les dejo a ustedes la tarea de que profundicen en estos padres, ahí van a encontrar pensamientos de muchos padres de la Iglesia, van a poder hacer el aporte para otros, en fin, no quiero alargarme más, sí, dejarles estos pensamientos y ante todo motivarlos para que esta semana como las que han venido ya viviendo siga siendo profunda, sigan ustedes aprovechando para que así como transcurren los días de nuestro curso de lectura orante, también en su interior y en el conocimiento vayan quedando grabadas muchas cosas buenas que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Estamos en contacto, seguimos aquí acompañando por medio de nuestra plataforma virtual a todos ustedes que con gusto, entusiasmo y esperanza están llevando adelante este curso. Dios nos bendiga.